Pues amigas, amigos, lamentable, muy pero muy lamentable. Pues ustedes ya lo apreciaron, estoy enfocando la consabida cinta amarilla, señal ineludible de que pues hay un hecho sangriento. Estoy constituido, amigas y amigos, aquí en lo que es la Colonia Los Presidentes, cerca del sitio conocido como La Encinera. Y pues ya ustedes también lo pueden apreciar, elementos del Ejército Nacional, elementos de la Polipreventiva de Pénjamo, así como elementos de la Policía Ministerial, haciendo acto de presencia pues aquí en esta zona. Déjenme decirles que lamentablemente hay un masculino ejecutado a balazos. A decir de los vecinos, esta persona, un joven, pues presenta, presenta entre otras una lesión por disparo de arma de fuego en su cuello. Y pues lamentablemente, lamentablemente, pues lo privó de la vida. Alcé un poco la cámara porque pues hay una criaturita por aquí. No me es permitido pues enfocarla. Vuelvo a reiterarlo, por lesión, por lesión de disparo de arma de fuego en el cuello, que según me informan, pues fue la que prácticamente privó de la vida a este infortunado. De momento, de momento, de momento, amigas, amigos, se ignora el presunto o los presuntos responsables, así como los motivos de este hecho de sangre que viene a enlutar, pues a esta zona del municipio de Pénjamo. La persona, pues está completamente identificada. Ya sus familiares, vecinos todos de esta zona, pues están en estos momentos siendo atendidos por los elementos de la policía ministerial, buscando con ello, pues recabar datos, recabar testimonios que sirvan para integrar la correspondiente carpeta de investigación que se, pues se estará integrando con motivo, amigas, amigos, de este hecho de sangre. La zona, pues vuelvo a reiterarlo, se encuentra debidamente acordonada. Policías ministeriales, reitero, pues interrogando a familiares y posibles testigos, pues de este hecho, de este hecho de sangre. Si ustedes se fijan, allá hacia aquella parte, pues hay, hay buen movimiento de policías, un ir y venir, chequenlo ustedes. Es de destacar que los elementos policíacos, amigas, amigos, ya lo hemos, este, pues, asentado, ya lo hemos hecho saber, pues cuentan, cuentan con la capacitación adecuada para llevar a cabo el levantamiento de los indicios que rodean a todo este tipo de eventos. Para quienes me están preguntando, vuelvo a reiterarlo, esto es, esto es, en la colonia Los Presidentes, en el sitio conocido como Las Encineras, precisamente donde termina la mancha urbana de esta zona, de la ciudad de Pénjamo. Pues caray, caray, amigas, amigos, lamentable, muy lamentable, no nos gusta, pues, dar este tipo de noticias, que, pues, quieras o no, se trata de seres humanos, y por lo mismo, pues, vienen a trastocar, a trastocar, pues, el ánimo, el ánimo de las y los vecinos, no nada más de esta zona, sino, pues, de toda la mancha urbana, de toda la ciudad de Pénjamo. Miren, si se fijan ustedes, ya en estos momentos, pues, ahí hay más elementos. Ahí está el acercamiento. Observo desde aquí a cuatro elementos del ejército, a tres polipreventivos, a dos policías ministeriales, todos, pues, con su atención fija, hacia lo que es la parte baja de esta ladera, que es donde, pues, permanece el cuerpo sin vida de este infortunado. El joven, pues, al parecer es vecino de esta misma zona, porque, pues, así lo están, pues, indiciando los familiares, que, pues, vuelvo a reiterar, ya están haciendo acto de presencia aquí en esta zona. Pues, así las cosas, amigas, amigos, pues, lamentable, lamentable, muy, pero muy lamentable. Pues, a la espera, nada más, de que arribe el servicio médico forense y se proceda a levantar el cadáver de este infortunado. Mientras tanto, pues, las autoridades policíacas, las autoridades ministeriales y el ejército, a cargo de esta situación, resguardando el teatro escenario de este crimen.